La Bondad del Señor La Bondad del Evangelio de San Mateo capítulo 5 de los versos 1 a 12 En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les habló así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa de mí. Alégrese y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días, en una revista, contemplé una caricatura simpática. Y es que hay una fila de personas y están subiendo a un avión. Y el avión tiene un título, avión de la felicidad. Entonces, todos van felices a montarse en la felicidad. Pero resulta que al llegar a la puerta principal, se les exige el tiquete. ¿Y el tiquete es cuál? Mateo, capítulo quinto. O sea, las bienaventuranzas. Quien vive las bienaventuranzas, se sube al avión de la felicidad. Quien vive las bienaventuranzas, se va sumergiendo en el ambiente de la felicidad. Es feliz. Es feliz viviendo y hasta muriendo. Es feliz en momentos de aplauso, pero también es feliz en momentos de persecución. Es feliz viendo las cosas agradables, pero también guarda felicidad viendo dificultades, porque sabe que algo puede aportar. Este evangelio de hoy es el tiquete para la felicidad. Hoy, Señor, te suplicamos que vivamos las bienaventuranzas. Trataré de leer y releer este hermoso evangelio de hoy. Y trataré de mirar si estoy viviendo cada uno de sus puntos de las bienaventuranzas, para que así conozca la verdadera, la auténtica y la eterna felicidad. Que el Señor, que te llama hoy a la santidad, es decir, a la felicidad, te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.